un día más en sucre fue hoy hoy me puse muy bella me puse mucho protector de sol para cuidar mi carita ya estoy cambiando ya soy una chica bueno no 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 es que sea una chica buena solo estoy cambiando a vestirme bien y nos fuimos a desayunar unas ricas salteñas porque ya eran las nueve así que hoy por primera vez nuestro amigo ecuatoriano nuestro amigo josecito probará las salteñas entonces yo le explico a él como pues todos explican de que la salteña no se tiene que deramar su juguito y si deramas es porque no sabes besar no tiene que salirse para nada nada de juguito creo que pensaba que yo no tenia si es como que te engaña como tu ex le encantó la salteña le gustó mucho y quiso pedir más pero ya no había más salteña ya dijo que se había agotado la señorita de lo que nos había ofrecido ya no había más salteña entonces se quedó por las ganas mi amigo pero sí le encantó y aquí estamos en las calles de sucre bajando a un mercado a comprar algunas frutas miren lo que me estoy comprando aquí de muy bonito bonito bueno aquí encontramos algunas prenditas para vestirse día a día ya estamos con un juezito que sí que está pensando en la vida así bueno así que sustraba estoy mal de la garganta ayer me tomé unos medicamentos pero no me hizo bien me está haciendo efecto y tengo perder mi voz porque el resfrío como nos estamos moviendo de aquí a allá está provocando que nos desfriemos que perdamos el voz bueno aquí josito se está probando un corto que paulito le está haciendo probar robar y ya vamos a buscar almuerzo sabe nosotros caminamos como ovejas mañudas perdón por decirlo eso pero es que real estamos caminando en grupos de repente nomás se desaparecen dos o tres cabezas no hay como que alguien nos diga vamos aquí vamos allá vamos así no hay como cabezas digamos ya estamos almorzando aquí unos cinco tres días se fueron a la casa dos se perdieron uno está corriendo a la calle perdidamente pueden creer a ese extremo hemos llegado bueno aquí estamos comiendo una sopita de avena porque mi amigo josito ya tenía hambre entonces no podemos postergar nuestro almuerzo ya los demás se ubicarán con ubicación y ahí está en mi cita ahí está dar buen show pavlencio así es así lo estamos pasando con las amistades bueno la cosa es que nosotros tenemos que estar muy felices con las cosas que estamos haciendo estamos conviviendo con los amigos conociéndonos profundamente y ahí tomando juguitos luego nos fuimos a casa bueno en este momento es como que les voy a dar la nueva buena noticia josito se queda gente josito se queda unos días más bueno unas semanas más porque llegó un milagro y gracias gracias a esos angelitos muchas gracias los quiero mucho los quiero mucho entonces mi amigo pues vamos a disfrutar más lo voy a llevar a mi campo bueno después de más tarde nos encontramos con albertina hola cómo están buenas noches con albertina nos vemos después de tiempo pero si es como que nos vemos en el redes pero de tiempo nos vemos ella ha sido una de mis primeras amigas que he conocido entre albertina maria lady y chris prende son los mis primeros amiguitos que he tenido acá en redes entonces es bueno en los es muy mucha alegría encontrarnos después de tiempo y así lo estamos pasando fuimos a cenar a un restaurante ensaladas porque nosotros estamos fitness porque nosotros estamos buscando conquistar a nuestros pretendientes bueno nosotros somos nuestro grupo es como que se llama muchos nombres tienen pero el nombre más favorito que yo lo pongo es los 10 solteros menos el darwin no sé si está bueno o que con qué nombre le pondríamos a ver ustedes den ideas y yo lo voy a estar leyendo y ahí estamos conversando fue bonito a la verdad ahí es como compartimos todo qué nos pasa qué está pasando qué nos ha pasado qué planes que no planes hacemos planes a pensemos viajar pensemos hacer esto lo otro ahí sé que muchos estarán preguntándose por qué jocito y mili están están esposados es porque perdieron un reto en otra plataforma entonces están cumpliendo el reto y así estamos comiendo miren qué rico qué delicioso estamos comiendo ahí estamos con paluleos cool todos felices y eso es bonito compartir con los amigos con las amistades porque al fin de cuentas en la vida te llevas solamente los recuerdos sólo te llevarás los recuerdos nada más te recordarás cuando tengas 80 años 50 años como has pasado de jovencita con tus amistades con todo bueno aquí estoy tragando mentiza porque realmente estoy súper mal del post me voy a cuidar estoy pensando en cuidarme porque me está volviendo no me no es agradable es entonces si se resfrió no quiero perder mi vida pero mentiza no es bueno siempre en el campo de comida mentiza no es bueno